Siento que llega siempre, a donde quiera sin preguntar. Siento que nadie puede cambiar tu rumbo y tu libre andar. Vuelas por donde quieres, a todas partes puedes llegar. Me traes tantas voces, que solo tú me puedes contar. Háblame de mi tierra, cuéntame de mi hogar. Háblame de mi gente, a la que nunca podré olvidar. Lleva mis sentimientos, diles que volveré. Si besas a mi madre, vuelve conmigo, te esperaré. Si besas a mi madre, vuelve conmigo, te esperaré. Siento que en todo viaje, llevas las aves con su cantar. Ellas son tu equipaje, tus compañeras de eterno andar. Tú representas siempre, para los hombres, la libertad. El que encerrare te quiera, pierde su tiempo con tu heredad. Háblame de mi tierra, cuéntame de mi hogar. Háblame de mi gente, a la que nunca podré olvidar. Lleva mis sentimientos, diles que volveré. Si besas a mi madre, vuelve conmigo, te esperaré. Si besas a mi madre, vuelve conmigo, te esperaré.